¡1, 2, 3, GO! Y se pega de leches con todo el mundo o algo Está todo loco mi personaje Pero bueno chicos, vamos allá con la carrera Que hoy os traigo chicos Una carrera Complicadilla, se podría decir La verdad, complicadilla Pero bueno chicos, espero que os guste mucho La verdad es que... Vale, ya la he cagado Vale, ya la he cagado, perfecto Vale, vamos a ver Maldito Turbo ¡Uf! He conseguido coger el punto Va, increíble Era mi esperanza Chocarme con eso y coger el punto La verdad Vale, vamos allá Yo creo que la mejor forma de hacerlo Es así Vale, aunque ahora tenemos que volver a reaparecer Pero bueno Eso yo la verdad es que recomiendo hacerlo despacito Pero como tenía unos cuantos suscriptores Que se estaban empeñando en hacerlo rápido Pues me ha tocado hacerlo rápido a mi también La verdad Vale A ver, seguimos por aquí Ahora por aquí Y ahora nos estrellamos contra la pared Madre mía Vaya leche me he pegado Vale A ver Ahora nos toca aquí Ya me has quitado la señal Tío Y ahora como van a saber por donde van a tener que ir No No Al agujero tío Me he metido en todo el agujero tío Ay la leche No jodas Madre mía tío En todo el agujero Como lo sabía Bueno Segundo intento Vamos allá Mierda Tercer intento Vale A la tercera y así chicos A la tercera va la ventina Vale, vale Un momentito Porque es que Esto Esto tiene pinta de 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 No No Vale Lo he cogido Lo he cogido Madre mía tío Madre mía Madre mía tío Pensé que había que ir más despacio No No, no No te quedes aquí Bueno Ahí te caes Vete por ahí Bueno a ver Esto chicos Es más complicado ya Esto Esto va digamos Subiendo de De dificultad Vale Pero bueno Tampoco es tanto La cosa es Eso Quedarse aquí Y luego pues Una vez aquí Bajamos Aquí Y Se supone Que aquí debería Vale Debería llegar justo Madre mía Estaba pensando que ya no llegaba Y me tocaba volver a hacerlo Madre mía Menos mal Ahí tenemos otro Otro estrellado Yo pensé que no iba a llegar Chicos Pero bueno Menos mal Vamos segundos Y el primero Que no sé quién es Pero madre mía Tengo a alguien por aquí detrás Que viene a toda leche Postdemon Mira toda pastilla el tío Yo es que tengo la Batis sin mejorar Creo Solo le tengo puesto el color O algo así O le he cambiado pocas cosillas No lo sé la verdad Pero No lo tengo No la tengo muy mejorada Y claro pues Me pegan unas pasadas Que así estoy Pero bueno Madre mía Como he cogido esa curva Tío Vale De momento De momento Voy bien chicos Eh Al loro Al loro Con la vuelta Que acabo de dar ahí Madre mía Estos guapa No Mierda Chulo No No Voy a ganar yo Tío Voy a ganar yo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vale Ha reaparecido Ahí Te voy a ganar Te voy a ganar Y te voy a ganar Con un caballito Encima Bueno Casi Hoy un caballito Iba a decir Con un Invertido Creo que se llama Bueno Un caballito Pero con la rueda de adelante Vosotros me entendéis chicos Bueno en fin Hemos terminado en un buen puesto La verdad es que no me puedo quejar chicos Para haber sido una Una partida tan complicada La verdad Menos mal que tenía la Bati Ya lo recomendaba el creador Recomendaba la Bati Y bueno pues Prueba de ello Es como nos ha salido todo ¿No? La verdad es que Si no hubiéramos tenido la Bati Hubiera sido Pues muchísimo peor Y hubiera sido Más difícil ¿No? Así que bueno chicos Espero que os haya gustado Muchísimo esta carrera Así que ya sabéis Votarla Darle like Suscribiros al canal Si no lo estáis aún Y nos vemos En el próximo vídeo Chao chao